El Centro de Entrenamiento Pulpo Ops Cómo comenzó esta linda historia del Centro de Entrenamiento Pulpo Ops en el patio de una casa y hoy en día estamos ubicados en uno de los locales más grandes de aquí. Tú podrás encontrar una metodología de entrenamiento que se adapta a todas tus necesidades. Porque no necesitas ser deportista. No necesitas haber entrenado. Te ayudamos a encontrar tu mejor versión con un ambiente familiar y donde vas a poder cumplir tus objetivos. El mejor consejo que me han dado uno siempre tiene que estar en el lugar indicado con la persona indicada y a la hora indicada. El Centro de Entrenamiento